La renta criminal, la utilidad criminal, estamos hablando de una renta de 800 millones de pesos mensual. Testigo Directo hizo una investigación sobre Los Camilos, una peligrosa estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, asesinatos y secuestros en más de 60 barrios de la capital colombiana. Los Camilos tenían una pelea casada con la banda venezolana El Tren de Aragua. Nuestra periodista Wendy Heredia tiene los perfiles de estos peligrosos sujetos. Hasta 5 o 6 millones de pesos aproximadamente. Según las autoridades colombianas, esta era una frontera invisible para Los Camilos y El Tren de Aragua. Para que ustedes se hagan una idea, desde este lugar donde estamos ubicados, hacia la parte de arriba, que está Cora Bastos, tenía el control la banda delincuencial El Tren de Aragua. Y desde este lugar, hacia la parte de abajo, Patio Bonito, el control lo tenían Los Camilos. Todo esto era una disputa territorial por el control de la venta de estupefacientes. Las bandas que se dedican al tráfico de estupefacientes, a los homicidios, a la tortura, a la extorsión. Esta megastructura criminal Los Camilos llevaba delinquiendo más de 15 años. Se le atribuyen más de 50 asesinatos solo desde el año 2019 y estaba conformada por más de 40 integrantes. Estamos hablando de una injerencia delincuencial en 63 barrios de la ciudad, en el municipio de Soacha, igualmente en 13 barrios del municipio de Soacha. Ellos desdibuían principalmente el bazuco en cápsula de color transparente. En la fase 1, la organización era liderada por alias Camilo, Néstor Aguirre. Esa persona ordenaba el tráfico de estupefacientes y por el control territorial ordenaban los... Él es el investigador de la SIJIN quien le siguió la pista a los Camilos por dos largos años, pues esta desarticulación tuvo dos fases. La primera, liderada por Néstor Aguirre, alias Camilo, y la segunda, por Andrés Leonardo Achipis Bolívar, alias Pescadito, hombres peligrosos, fríos y audaces. El perfil de esta persona fue desde el año 2005, más o menos. Él era reciclador y ya subió y empezó a expender bazuco en las ollas de la localidad de Kennedy. A esto se dedicaba esta persona y así fue creciendo y fue reclutando personas para la organización criminal. Dentro de sus adquisiciones, Camilo recluta a Pescadito, creando una unión mortal. Así lo explica un agente encubierto de la SIJIN, a quien le ocultamos la identidad por seguridad. Hacia mediados del año 2011, alias Camilo, le manifiesta que se quiere trabajar con él y pues que va a tener un salario alto, en el cual él acepta y decide empezar como taquillero dentro de la organización y así empezar a ascender dentro de la misma. En el comienzo, cuando lo reclutaban para entrar a la organización, entonces les prometían que les iban a pagar muy bien. Según el brigadier general Carlos Fernando Triana, comandante de la policía de Bogotá, Pescadito sí se amañó y tras la captura de Camilo en el año 2021, asumió el poder de la segunda fase o segunda versión de esta estructura multicrimen. Sí, es un delincuente con una trayectoria de más de 17 años en las calles, generando terror, generando miedo. Recordemos que esta persona, con tan solo 17 años, manifestó haber cometido un número importante de crímenes en la ciudad. Esta persona estuvo en establecimiento carcelario. Esta persona se detiene el alias de Pescadito porque su papá vendía pescado en algunos sitios de la localidad de Uoza y de Kenia. Alias Pescadito, con más de 30 asesinatos atribuidos, armó su equipo de la siguiente manera. Tenía dos líneas de negocio. La primera, la parte sicarial, liderada por alias Johan, quien tenía siete sicarios a su servicio, alias Guarda, Wanda, Quilla, Rolo, Beneco, José y Ñemo. La otra línea era la venta de estupefacientes. Aquí aparecen dos jefes de bodega, donde se dosifica la droga, alias Peligro y alias Cristian. A su vez, dos jefes financieros, alias Sebastián y alias Laura. Estos tenían a su cargo 11 administradores de zona, los cuales manejaban los taquilleros quienes estaban distribuidos por localidades, Tunjuelito, Bosa y Kennedy. Incluso tenían tentáculos en el municipio de Soacha. Más de 20 hombres y mujeres que, aunque no lo crean, lograban delinquir articuladamente. Principalmente la droga venía desde el municipio de Mocoa, del departamento de Putumayo. Esta droga la traían camuflada en motores para vehículos de carga pesada. En estos repuestos, piñones para maquinaria pesada, alias Aurelio, el mayorista, se encargaba de traer cientos de kilos de base de coca en un recorrido de más de 15 horas por carretera. Una vez la droga expuesta en la capital colombiana, la transportan hasta las bodegas de almacenamiento, lugares que visitamos con nuestro equipo de testigo directo. La primera parada, este sitio, que luce desolado, sin algunos muros, llenos de pasto y escombros. Por este lugar, pasan niños y adultos mayores. Algo que nos causó curiosidad, era que había un colegio abandonado en la localidad de Ciudad Bolívar. Y allí vivían unos integrantes de la organización delincuencial. Tenían almacenadas drogas y en ese colegio abandonado, ahí también surtían el estuve paciente. La segunda, esta vivienda, ubicada en la localidad de Bosa, en ladrillos y ventanas doradas, en pleno barrio popular, un sector urbano y bastante poblado. Allá llegaban estos doscientes y lo dividían en pequeñas dosas. Aquí ven en pantalla, alias Peligro, de gorra blanca y buzo azul, uno de los jefes de bodega. Aquí se encuentra negociando la compra de una moto para poder transportar la droga dosificada a los administradores de zona. La renta criminal, la utilidad criminal, estamos hablando de una renta de 800 millones de pesos mensual en el tráfico de estupefacientes por líneas de distribución de droga. Los taquilleros les pagaban con lo que ellos llaman bichas, que eran las cápsulas de bazooko. Los administradores también tenían un sueldo semanal, que era aproximadamente dos millones de pesos. Y los sicarios, pues ya dependiendo de la persona que tenían que matar. Y las cabezas más costosas eran las de sus rivales, por ello la disputa a muerte con miembros del Tren de Aragua. Quienes peleaban especialmente este sector, la 38, en la localidad de Kennedy. Un sector rodeado de prostitución, comercio informal, venta de estupefacientes y armas de fuego. Todo un diamante en bruto. Entonces digamos que había una persona de la otra organización que venía a vender ahí. Ellos tenían personal de inteligencia, que eran los que iban y le compraban el estupefaciente a la otra persona que venía de la otra organización. Le comentaban al jefe de sicarios, el jefe de sicarios le comentaba a su líder. Y esta persona pues ya tomó la decisión de ultimar al que venía a vender estupefacientes en el territorio de ellos. A sangre y fuego defendieron su zona, hasta que las autoridades de forma simultánea y tras la investigación de 11 meses, lograron la desarticulación de la segunda fase de los Camilo, dejando a 24 personas tras las rejas, entre ellos alias Pescadito. Esclareciendo con esto más de 70 asesinatos en la ciudad por disputas territoriales.